¿Cómo llegas a...? Quiero expresar mi punto de vista. Ahí me retencabritaba ver cómo un Chumel Torres defendía a la gaviota cuando yo decía, oye, ¿cómo la va a defender? La señora anda en Hollywood, anda en Beverly Hills, en Rodeo Drive y nada más porque la está defendiendo Chumel Torres que porque no salió con las bolsas, con las manos llenas de bolsas. Pero había muchísima gente en los propios comentarios que le decían, a ver, Chumel, no te hagas tonto. Son tiendas tan sofisticadas, muchas de estas en donde compran, encargan, pagan y les llevan ajustado, diseñado a la medida del cliente. Entonces decir que nada más porque no salió con las manos llenas de bolsas, no se está gastando, no está derrochando. Cuando sí va llena de escoltas del Estado Mayor Presidencial, sí estaba yendo cuando ella era presidenta honoraria del DIF en días laborales. Pues mínimo que se alzara la voz y que se criticara lo que es y no tanto estarla defendiendo, ponerse como tapete. Ese tipo de cosas me retencabritaban y decían, pues así como él está con sus posturas de derecha, nosotros hay que estar con la postura de izquierda y que la gente decida lo que quiera ver y creer. Y pues es eso lo que nos ha inspirado, amigos. Ramiro, estás muy callado, Ramiro. Ramiro, perdón, perdón, perdón. Segmento patrocinado por el Pequeño Chayro Ilustrado. Permíteme, 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 por favor, permíteme. Ala, ya fallé yo. Ahí lo tiene, ¿verdad? Ahí lo tiene. Sí, ahí está, ya. Ahí está. Segmento patrocinado por el Pequeño Chayro Ilustrado. Ahí está, ya. Si tiene un troll en su Twitter, algún facho se mete a su face a comentar pendejadas, compre el Pequeño Chayro Ilustrado y aplíquele la Tomoenage y la Huracarrana con el Pequeño Chayro Ilustrado. Y viva feliz. No, no, Saúl. Un placer. ¡Ándalos! Un placer que esté con nosotros ahora porque lo que iba a decir al principio del programa, nomás que estos cabrones no me dejan hablar. Ahí están muy... Bueno, Vampiro ya empezó a masticar, ya la armamos, ya se va a calmar. Ya está comiendo semillitas. Ya sabes que vengo a comer. Es la fuente de su juventud. Es la fuente de su juventud, sí. Perdón, sensei, perdón. Ya, 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 volvamos al tema. Se hacía mucha falta porque hemos de saber todos nosotros, aquí el auditorio del programa, que durante muchos años nos enfrentamos a dos monolitos de la información. Para desgracia de ellos, la comunicación pasó de ser, como lo he dicho en otras ocasiones, de piramidal a horizontal. Entonces, empezaron a surgir nuevas voces y gracias a las plataformas de internet, pues por primera vez en la historia, programas como los de ustedes, como el Esnopal Show, los Chapuceros, el cachetón del Vicente Serrano, son ahora más vistos que los programas de análisis político de las grandes televisoras. Entonces, pues se ve ya que están tan incómodos que ya empiezan a haber los boicots, ¿no? En contra de los shows de YouTube. También viene la censura, viene el castigo contra los youtubers que están haciendo algo diferente. Bueno, ahora nosotros somos youtubers también, ¿no? Quizás todavía no estamos en esa dinámica de que ya, sí, que nos nombren youtubers, pero al menos vemos esa parte en la cual ya está avanzando el tema de que los youtubers vinieron para quedarse y que van a ser una fuerza muy fuerte a partir de esta elección y de la elección del 2018 ya lo fueron, ¿no? Bueno, benditas redes sociales, dice, mi cabejita de algodón. Entonces, pues, muchas gracias que estén con nosotros y que no sea la última vez. Ahorita ya participaré de nuevo. Antes de cerrar, que no me estén regañando en el Twitter, que dicen que no hablo. Lo que pasa es que nosotros respetamos a nuestros invitados y nos interesa que nuestros invitados expresen su punto de vista. No me estén jodiendo, al rato nos vemos en el superchat. Ah, sí, cierto. Oye, Saúl, tuvimos de invitado aquí al Maca, al Maca Lakesh, y nos platicó de que empezaron, pues, más o menos juntos todos, pero todos se conocen, Junkal, tú, él y otras personas. Y fue como un semillero ahí en Guadalajara de youtubers, pero lo chistoso es que Guadalajara, digo, no sé cómo está ahorita Guadalajara, pero ya ves que la izquierda, pues, no pintaba por allá. Era muy raquítica. ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Cómo ves el panorama electoral a la que vienen las elecciones? Es muy interesante, mi querido Ampiro, la pregunta. Y sí, le tengo un cariño, pero sobre todo un agradecimiento a nuestro estimado Maca, porque sí, si pudiéramos decir que alguien me impulsó, fue Maca como youtuber padrino, y que él, aunque en ese entonces se dedicaba a temas de entretenimiento, entretenimiento de comedia, de ver, de mencionar el tema tendencia o trending del día, me da mucho gusto cómo tiene su canal en donde hoy en día ya hizo este cambio, este giro y que analiza temas políticos, y con esta postura proamblo, pues, bueno, yo feliz de la vida. Fíjate, estimado, que veo una gran oportunidad porque de Jalisco tener esta imagen de ser un estado mucho, de ser un estado conservador, y que en gran medida era bien ganada, no solamente por los gobiernos que se elegían, sino también, pues, por, bueno, muchas decisiones, tanto políticas, sociales, religiosas, con todo respeto para la respectiva religión, pero, pues, muchos líderes también se pasaban. Pero ahora hay ese interesante reto de cómo se han ido creando o generando tanto más canales en los que hemos influido un poco, pero también la misma gente por propia iniciativa, sin, con el apoyo de todas las personas que creen o que ven en la izquierda una posibilidad real de hacer una cuarta transformación, pues, eso nos emociona, nos motiva mucho. Y sí, antes que no había ninguna opción de izquierda o era solamente PRI o era PAN, prácticamente Jalisco estaba condenado, cosa que ahora creo que hay muchas posibilidades de que también llegue esa cuarta transformación aquí a Jalisco. Aquí entra mucho el tema, veía que nuestro amigo Luis el Republicano preguntaba que si nos íbamos a lanzar. Mi querido Luis, un gran abrazo hasta Texas y decirte que no, no tengo este plan ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Veo en mí más una oportunidad tanto de seguir en mi canal, pero también de seguir emprendiendo en temas de emprendimiento, de crecimiento, en parte de marketing, porque veo que esa es también una forma de impulsar la cuarta transformación generando fuentes de trabajo. Creo que pues cada uno desde su diferente trinchera debe de estar apoyando. Sí, es algo que veo muchos pragmatismos de la propia política y que por esa razón en lo personal yo no deseo participar. Sin embargo, al haber tantos amigos como Juncal, como Fernando, como Carito del Charro Político, del Defensor de la Verdad y de Patria 24-7 que están, que tienen ese deseo, no me queda más que como amigo de ellos apoyarlos. Y de manera personal, si me invitan a pegar calcas en su momento y si de manera personal me invitan a agitar la bandera, como amigo estaré no solamente por conocerlos, a ellos que sé que son personas de bien, sino también porque creo que el partido por el que están acercándose, pues es un partido que ha apoyado o que ha respaldado o que ha hecho que esta cuarta transformación esté andando, esté arrancada. Eso me emociona, me llama mucho la atención y quisiera aquí aprovechar estos minutos, amigos, para hacer un comentario. De pronto, wow, hace unos días que se dio a conocer la noticia, parecía como que, ah, mira, el Werner Tomorrow se está lanzando a la política, como el decir los youtubers, es como de que, mira, los morritos del kinder o vagos de la secundaria, ahora ya les dio por entrar al tema político. Creo que hay una gran diferencia entre personajes como, decirlo, como una paquita, la del barrio, que le estaba poniendo Movimiento Ciudadano y que la señora nunca había tenido un pronunciamiento político y que incluso hasta la pobrecita tuvo una declaración tan accidentada cuando señalaba, cuando señalaba, pues yo no sé ni a qué vengo, qué hago aquí, yo sé que voy a tener gente detrás. Y dije, bueno, mínimo sincera, así es la señora. Igual está poniendo o titiriteando. Aquí lo que creo que hace esta cuestión diferente es, y ya está poniendo elutto a la secundaria.